Habrá muchas despedidas pero no cuesta ninguna 5 por 1 son 5 más 16 son 21 Sin saber sacar las cuentas, creo que fue una fortuna Que al cabo mi acá me sobra, come, cena y desayuna Las babotadas que dicen me están provocando risas A mí me gustan los buenos, saboreados y ricos ¡Escuchen a los carroseros, los lobos hacen más linda!